Los creadores El aporte de nuestros creadores en el esfuerzo por superarse y en la riqueza vital que transmiten a su pueblo Hoy presentamos a Gladys Moreno Creadora de un estilo musical, la voz de una tierra hecha canción Contaba con 10 años cuando empezó a ganar respeto y admiración Su padre al comprobar la calidad innata de su voz al retorno de la ciudad de La Paz Donde realizaba sus estudios primarios Se convirtió en el más decidido y entusiasta colaborador El tiempo no pasó en vano Apenas con 15 años de edad ya estaba convertida en profesional Con el lanzamiento de su primer disco en el sello Méndez Estudiaba en La Paz, una vez vine acá de vacaciones Y mi padre me escuchó cantar Y no sabía que tenía una hija que le gustaba la música Inclusive me faltaba de mi colegio para escuchar música todo el día Y así empecé Cantando en la casa de mis amigas En toda la fiesta que me invitaban Yo tenía más que 10 o 11 años La edad que tiene mi hija Y luego ya seguí nomás cantando En radio En boate Y le tuve mucho apego a la música Como reitero desde mi tierna edad Ese mismo año salió al Brasil Y en un simple grabó la cueca soledad Que recorrió la geografía latinoamericana con su mensaje Yo le canto al mundo Debo siempre un mensaje de paz Amor Y amistad Desde entonces y para siempre Las canciones de Gladys Moreno Estuvieron en el corazón de sus múltiples admiradores En todas partes me sentí muy bien Por el cariño con que la gente siempre me recibió En los distintos lugares donde Yo he cantado El reconocimiento y la gratitud Por lo que nos hace sentir Fue testimoniado en la cumbre de su carrera Con el cóndor de los Andes Conferido por la presidente constitucional interina Lidia Geller Y con el aplauso permanente y generoso De un público que vibró Al conjuro mágico De su timbre melodioso En realidad yo he cantado tanto Que ella me sentía Bastante enferma Porque yo soy una persona de temperamento muy nervioso Y me sentía agotada Y entonces De tomar la determinación de retirarme del canto Aún pudiendo cantar Porque mejor es retirarse Cuando uno está todavía en la cima Que cuando ya no lo puede hacer Entonces tomé esa determinación de retirarme del canto Y dar cabida ya a los nuevos valores Esta mujer Acompañada en sus representaciones Por lo más selecto de nuestros valores artísticos Raúl Xomoreno Y Pedro Sotaflores Entre otros Hoy nos dejan al recuerdo Una voz Y un estilo Que permanecerá en el corazón de su pueblo Agradecer una vez más A todo este pueblo de Bolivia A este hermoso país Ese público tan lindo Que me siempre me recibió Con los brazos abiertos Desde ahora Les digo una vez más Muchas gracias Patria querida Muchas gracias por sus aplausos Y sus cariños Y también Quiero agradecer A todo el público del extranjero Donde también me recibieron Con los brazos abiertos